Cada septenio, así como tiene una forma de aprender, cuerpo, emociones y pensamientos, también hay una virtud que uno obtiene cuando uno transita bien cada septenio, y es diferente en cada septenio. El primer septenio, la virtud que yo tengo que cultivar o la que yo logro alcanzar, es la seguridad, eso es lo que el niño tiene que trabajar en ese primer septenio. En el segundo septenio es la armonía o la belleza, y en el tercer septenio es la verdad, porque es importante esto y que tiene que ver con tu pregunta. Si yo logro adquirir la primera virtud, que es la de la seguridad, entonces yo voy a poder pasar a las siguientes etapas de una mejor forma. Los niños que no terminan de crecer, esto que probablemente no se les dio la seguridad que necesitaban en ese primer septenio. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto saludarles, desear que estén bien y agradecer que estén nuevamente con nosotros acompañándonos en este episodio, donde tendremos la oportunidad de conversar con nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Andrea Cabrera Lara. Ella es experta en relaciones funcionales y paternidad con seguridad o Parenting Guide. Así que el tema está, a todo lo que da, porque vamos a conversar sobre nuestros hijos de los cero a los siete años y de los siete a los catorce. Esos septenios en los que dividen la vida de un ser humano y cuando nos ponen a hacer trabajo terapéutico, es eso lo que nos piden. Escriba su vida por etapas de cero a los siete, de los catorce, es decir, nos vamos en múltiplos de siete hasta llegar a la edad que tenemos. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su interés en ser mejores padres de familia. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto que estés nuevamente aquí con nosotros. Sí, yo feliz de estar aquí otra vez. Esto que el tener hijos, decían antes, no sé si la gente lo sigue usando, que los hijos vienen con el pan bajo el brazo, pero no vienen con una guía. Con una para padres. Es mentira. No, pero sí, sí me he dado cuenta yo, ponle, si yo veo mi vida personal, de la edad que yo tenía, la situación económica que yo tenía, el conocimiento que yo tenía, o sea, todo aparentemente jugaba en contra. 15 años, sin haber terminado mis estudios, económicamente... Difícil. Muy, muy, con bajísimos recursos, y tuvimos un hijo, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta llegar a cinco. Y en el momento uno no se explica... ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo es que las cosas funcionan, Andrea? Porque hoy te ves y dices, sí. A pesar de todos esos inconvenientes, digámoslo así, pudimos sacar adelante a nuestros hijos. Eso es justo lo que... Bueno, estamos a dividir un poco el tema, pero es importante que lo diga. Eso es justo lo que habla la psicología positiva. Y un autor famoso de la psicología positiva que se llama Sullivan, bueno, hay otros, ¿verdad? Pero uno cuando piensa en psicología positiva piensa en ser positivos, y no es esto, sino hay estudios científicos en psicología positiva que dicen que en realidad la capacidad humana es mucho más grande de la que pensamos. ¿Verdad? Como que en realidad nuestra capacidad de adaptación es muchísimo más fuerte e importante de lo que creemos, y no nos damos ese crédito. Y cuando nos enfocamos en eso, tendemos a afrontar mejor los problemas de la vida diaria. Entonces, son estudios muy recientes que hay en esta corriente psicología positiva, y tiene que ver con eso, y es parte de las cosas importantes que deberían decirnos a todos los papás cuando salimos del hospital o cuando nos entregan al bebé. Va a estar bien, ¿verdad? Como todo va a estar bien. No va a estar bien por arte de magia, pero porque si tenemos, nos damos ese permiso de pedir ayuda, ¿verdad? De saber que no siempre vamos a hacer las cosas bien, de tener la seguridad de equivocarnos porque nos va a pasar, de ser honestos, de buscar comunidad, de buscar apoyo. Entonces, vamos a resolver. Justamente, estaba leyendo el caso, así que interesante que lo hayas mencionado, porque creo que es muy interesante retomar esa parte, que hay como dos puntos de visa actuales. Yo siento mucho ahorita, como por una parte, las personas que dicen, es importante poner la parte oscura de la paternidad o la maternidad ahí, porque entonces cuando la gente tenga a sus hijos, no se da el sopapo, digamos. ¿Surpresa? ¿Nadie me dijo de eso? Nadie me dijo que era tan difícil, entonces me hubiera gustado saber. Pero por otra parte, está la gente que dice, ¿por qué lo hacen ver como que es tan difícil? No dan ganas de tener hijos, y creo que ambas son correctas. Yo creo que tanto es importante como resaltar esta parte que hablamos de la psicología positiva, de todo va a estar bien, eres más fuerte de lo que piensas, puedes pedir ayuda, no estás solo o sola, como esta otra parte de, bueno, sí, a veces no funciona tan bien, pero así es, no quiere decir que es sufrimiento. Yo creo que eso es otra cosa importante que vamos a hablar hoy, que exista dolor es normal, que exista sufrimiento no, el sufrimiento lo elegimos de cierta manera, el sufrimiento no es, el sufrimiento aparece cuando creemos que no tenemos capacidad de actuar frente a ese dolor, ahí aparece el sufrimiento. Entonces cuando tenemos hijos, sufrir porque tengo hijos, no, que de repente me cuesta y me duele y me canse, bueno, eso es otra cosa normal. Creo que hacen falta como ambos, que existan un poco de las dos cosas, que uno pueda tener esos referentes, el tema es que antes tal vez veíamos esos referentes de paternidad, los veíamos más en el día a día, en la cotidianidad, yo veía a mi cuñada que le daba de mamar a su bebé o que lo trataba de dormir, o el niñito de dos años, como hablamos ahorita que hacía berrinche, el hijo de la hermana de mi mamá, entonces, yo podía ver eso en mi familia, en mi comunidad, salía, había gente, ahora los referentes de las personas, los que tenían hijos chiquitos, ahora los referentes, ¿qué son? Es las redes sociales, y en redes sociales lo que vemos es solamente lo lindo y lo chilero, entonces pensamos, ah, es que las redes sociales son falsas, no dicen lo que es, yo pienso, sí y no, sí, pero también creo que no sería respetuoso para el niño tampoco publicar, esto es lo difícil, miren cómo llora, Juanita, ¿verdad? Como uno también tiene que tener criterio al consumir ese contenido que aparece en redes y saber, ok, esto es un álbum de fotos, la gente me está poniendo lo lindo, obviamente hay una parte que es difícil, me podría extender en esto, pero el punto es ese, que sí, puede ser difícil y cuando uno ve para atrás uno se da cuenta, si no hubiera sufrido tanto me lo hubiera disfrutado más, porque de todas maneras uno de mamá y de papá uno al final ve qué hace para sacar adelante a sus hijos, sería, sería, yo trato como de tener ese reenfoque constantemente, ok, ahorita está siendo difícil, me detengo, cierro los ojos y pienso, ok, ahorita está siendo difícil, pero esto lo pueden usar, pueden decir, así como he salido otras veces de otro montón de cosas que pensé que no iba a salir, salí, entonces esta vez también lo voy a hacer, porque es cierto, todos nos hemos visto situaciones que de repente decimos, no sé qué voy a hacer, y salimos, de alguna forma, no ilesos, pero salimos y al final creo que eso es lo que tenemos que tener en mente, esto es parte de la psicología positiva, si quieren investigar, es fabuloso, tienen muchísimas investigaciones recientes, pero sí, amarrado eso que tú me decías, esto creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Sí, eso que decías tú también de los referentes de paternidad a otros pares o gente de la edad de uno criando niños más o menos de las mismas edades de uno, o también tomábamos nuestra propia crianza, y si ahí nos fue mal, el dolor y la herida, si no hay una investigación o un deseo genuino de querer hacer las cosas de una manera diferente, en conciencia de que me sentí lastimada, me sentí abandonada, rechazada y todas las heridas, es, y yo no quiero repetir ese patrón, voy a buscar intencionalmente hacer las cosas de una manera diferente, porque la referencia más marcada, más, que más afecta, es la que vivimos nosotros en casa desde la forma en que nos educaron. Entonces, creo yo que un poco nos complicamos los papás, porque buscamos o ser tremendos papás, los papás del libro, los papás de película, los papás perfectos, aquellos que quieren ser amigos de sus hijos, que ni una ni la otra cosa son realidad, y nos olvidamos que hay cosas más importantes que eso a la hora de vincularnos con ellos, y es el amarlos, el protegerlos, el nutrirlos, porque sin esos ingredientes, el niño no importa que viva en una casa de lujo, esté en un supercolegio, viaje, tenga los juguetes de moda, se vista con ropa de marca, nada de eso nos sustituye la labor de papá, ni el amor de papá y mamá, sino que es como el maquillaje que ponemos enfrente en la culpa que sentimos, Andrea, porque no estamos llenando satisfactoriamente esos espacios que vinculan de manera amorosa nuestra forma de ser con nuestros hijos. Sí, y digamos que conforme vamos creciendo, es un tema interesante, porque conforme vamos creciendo, nuestra personalidad se va haciendo más evidente, entonces se evidencia un poco más, ah, Carolina está así, tal vez Carolina, me estoy inventando, su lenguaje del amor es las palabras de afirmación o los actos de servicio, entonces eso se va a ir evidenciando conforme tú vas creciendo y uno va viendo más, entonces si yo soy tu amiga, yo quiero agradarte, yo voy a tratar de agradarte con tu lenguaje del amor, porque yo sé que ese es tu lenguaje, conforme uno va creciendo y uno lo va descubriendo, y conforme pasan los septenios, también eso puede ir cambiando, pero cuando somos niños, el lenguaje del amor es un poco universal, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Hasta qué edad te dura eso de cuando somos niños, en los primeros añitos? Yo diría que los primeros dos septenios, más o menos, a partir del tercero, más o menos, digamos que sobre todo el primero, ahorita vamos a ver en el segundo, hay un poco un cambio, es como es gradual, ¿verdad? Pero sobre todo el primero, el segundo, yo diría que también a partir de los 14 años es cuando ya uno dice, bueno, tal vez a mí, entonces a lo que voy con esto que tú me decías de, yo compro, le compro juguetes para, pues sí, tal vez si me lo dan a mí, digamos que mi lenguaje del amor son los regalos, digamos, que es uno de mis lenguajes del amor, ¿cierto? Si mi esposo me dice, mira, te pasé, y regalo no tiene que ser, te pasé comprando estas flores, para mí es, o sea, o unas flores, no sé, la miel, aquí te compré la miel que te gusta, para que comas tus panqueques el sábado, por ejemplo, por decirte una cosa, pues sí, quedas bien conmigo, no quiere decir que sea una persona materialista, alguien que le gustan los regalos, pero a lo que voy con eso, cuando somos niños, sí es importante identificar, saber que hay un lenguaje del amor universal que tenemos que exceder primero, ¿verdad? Porque todavía están como en fase de desarrollo, es como, digamos, un bebé que está en el vientre de su mamá, las necesidades van a ser las mismas del bebé, que la mamá se alimente, que esté tranquila, que todo esto es igual. Entonces, pues esto para reforzar esto que tú decías, al inicio sí necesitamos mucho todos estar de acuerdo en un mismo tema, y ese mismo tema general, por lo menos en el primer septenio, es el cuerpo físico, ¿verdad? Esa es la primera etapa si queremos empezar a hablar del tema. El cuerpo físico es lo, como primero. El cuerpo, ¿verdad? Es como lo principal, digamos, y ahorita lo vas a ver tú, claro, Carolina, y ustedes también. En un bebé, el bebé es puro cuerpo, ¿verdad? El bebé necesita que lo carguen, necesita, y lo voy a repetir, el bebé necesita que lo carguen, no es un tema de mal acostumbrado, no es un tema de berrinche, porque el berrinche es una situación que requiere de una habilidad manipulativa, y la manipulación se desarrolla mucho después de lo que pensamos. Un bebé es incapaz de manipular porque no tiene esa habilidad de desarrollar. La manipulación implica que hay un tema ahí como cognitivo, y el bebé es puro cuerpo, ¿verdad? Es puro cuerpo y emociones, pero el cuerpo impacta las emociones del bebé. Entonces, ¿qué necesita el bebé? Que lo carguen, que lo carguen, porque pasó nueve meses en el vientre de mamá, donde su cuerpo estaba completamente contenido, pegado a las paredes uterinas del vientre de su madre, escuchando el sonido del corazón, escuchando el torrente sanguíneo, calientito, sin pasar hambre, y de repente, luces, frío, calor, me siento como en el aire, porque no estoy contenido, un montón de ruidos nuevos, voces que no conozco, apartado, y es un poco traumático para los bebés. Entonces, si entendiéramos que no es que uno se lo esté inventando, sino que esas necesidades primarias al inicio son universales, y una de esas es contener el cuerpo, entonces lo haríamos con menos culpa, entonces nos llevaríamos a nuestro bebé. Todos debiéramos de saber de esto, porque entonces las mamás se estresan, el bebé solo quiere cargurcado, pues sí, es lo que necesita, los bebés son inteligentes, son muy sabios. Mira el ejercicio ese que hicieron con la mona de alambre que le pusieron saliendo del pecho el biberón, y el monito estaba recibiendo alimento, pero no recibía vínculo, entonces él se afecta. Exacto. Entonces, el cuerpo, y esto es cuando son bebés, estoy hablando como el puro cuerpo, cuando el bebé nace y es chiquito, eso es lo que necesita. ¿Qué será? ¿Sus primeros seis meses? ¿Su primer año? Todos los primeros siete años el niño es muy corporal. Ok. Ahorita vamos a entender, no es de que necesitan estar cargados hasta los seis años, hasta los siete, venga, mi hijita. Sino que esto, pero sí siguen necesitando el cuerpo como vía de comunicación principal. Aristóteles decía, no hay nada en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Eso quiere decir que la forma en la que el niño conoce al mundo es a través de su cuerpo. Si ustedes tienen hijos de cero a siete años, es importante ponerle atención al cuerpo, cómo se está moviendo el niño o no, o se la pasa sentado en la televisión todo el día. Porque para el niño poder conocer el mundo, tiene que caminar, tropezarse, caerse. La espasa, no, la espasa un montón de veces. Mi bebé, mi tercer bebé, andaba todo moreteado. No sé si fue mi papá o mi mamá. Mi hija, ¿qué le pasó al niño? Así, ¿qué le pasó al niño? Ay, papá, se cayó, se cayó. Se lastimó con algo, porque está explorando. A veces llegan papás conmigo a la consulta y me dicen, es que la espasa tenía mi bebé así, como que lo pusiera aquí, en la alfombra, con una mantita, claro. Ay, no, mi hija, ¿por qué lo tenés en el piso? Porque él necesita el piso, no ciguita, no, no, el piso. Porque es a través del piso donde él puede conocer, ah, bueno, aquí sí me hago para aquí, me voy y me doy la vuelta. Y a través de su cuerpo, el bebé se apropia del mundo. El bebé y el niño. Entonces, que los niños se suban a los sillones, normal. Que quieran saltar, normal. Y más que normal, necesario. Que se golpeen, que se lastimen, claro, dentro de todo un poco. Pero entonces, todo lo que el niño va a aprender en ese primer septiembre, tiene que pasar por el cuerpo. Entonces, en realidad, no sirve de mucho. Este no se le puede enseñar, como por gracia, por así decir. Pero, que aprendan los colores, que aprendan esto y lo otro. Pues sí, está bien. Pero, de todas formas, lo va a aprender cuando tenga siete u ocho. Los colores no va a aprender antes. Pero, digamos, sumar, restar, leer. Son habilidades que va a aprender de todas maneras después, cuando su cerebro esté más presto, ¿verdad? Cuando esté más listo para recibir ese aprendizaje. Y ahora vamos a ver por qué en el segundo septiembre. Pero en el primero, si queremos enseñarles algo, todo tiene que ser a través de su cuerpo. Del contacto. Entonces, y más que el contacto, o sea, el contacto, pero también el moverme. Es que ese contacto, tocan todo, se meten todo a la boca. Cuando son bebecitos, que ya se pueden sentar, que el juguete, que el chin-chin, que todo, las llaves, lo que sea que tú les des, ha de irse sí o sí a su boca. Para conocer las diferentes texturas. La boca tiene un montón de terminaciones nerviosas. Entonces, todo eso manda información al cerebro acerca de cómo es el mundo que me rodea. Entonces, los primeros siete años, la teoría de los septenios es una de las cientos de teorías que hay del desarrollo humano. Esa no es la única. Cuando hablamos de etapas de desarrollo, podemos hablar de Piaget, podemos hablar de Erickson, podemos hablar de Steiner, que habla de esta teoría de los septenios. Podemos hablar de un montón de teorías que de los cero a los dos, que de los dos a los cuatro, que cada cinco años. Hay distintas. A mí esta de los septenios me encanta. Ahorita vamos a ver por qué. Pero es porque creo que va muy de la mano con el desarrollo interno del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa en un niño cuando cumple aproximadamente seis o siete años? ¿Qué pasa? Un hito importante. Carolina, examen. ¿Qué pasa con los niños? Con su cuerpo. Que es algo tristoso, divertido, que es que llega un personaje... Se quedan cholcos. Entonces, el mismo cuerpo indica que está habiendo un cambio a nivel interno. Los dientes adultos comienzan a salir. Entonces, tenemos que... Eso es súper importante. El cuerpo nos está avisando de cierta forma que el niño ya no es niño chiquito, es niño grande. Y lo vemos a esa edad. Cuando miramos a un niño de ocho años, ya le decimos es un niño. Lo tratamos un poco distinto que a un niño de cinco. Porque sabemos que un niño de cinco todavía es un infante, por así decir. Entonces, el cuerpo nos indica que a esa edad empiezan a cambiar los dientes. Y el siguiente septenio, que es el de los catorce, generalmente a esa edad las niñas empiezan a tener su menstruación, a ver cambios en el cuerpo, los niños también. Entonces, me encanta esta teoría porque sí va muy ligada al cuerpo. Entonces, es una teoría mucho de escuchar. Claro que va variando un poquito según cada persona, pero más o menos sí atiende como estos hitos internos fisiológicos, por así decir, que tiene el ser humano. Entonces, a los siete años los niños empiezan a perder sus dientes y ahorita los dientes que pierden se llaman dientes de leche. ¿Por qué se llaman dientes de leche? ¿Sabes por qué se llaman dientes de leche? Se llaman dientes de leche porque ahora ya no pasa, pero antes la lactancia se podía prolongar hasta los siete años. Jesús, José y María. Obviamente no era una lactancia que a cada rato, pero se veía normal, era bastante normal. Por eso se llaman... Pero era por falta de alimento. Por eso se llaman dientes de leche los dientes, los primeros dientes. Entonces, todo tiene una explicación y una razón, pero mi punto de decir esto es, se hace incluso como un rito, ritual, celebración a los siete años cuando los niños ya pasan entonces a ser niños. Ya no niños, sino niños. Cuando hablamos de la niñez o de los niños nos referimos a esta etapa y aquí ya no prima tanto la parte del cuerpo, sino que empezamos a hacer más énfasis en la parte de las emociones. Para que el niño pueda aprender algo, necesita sentirlo, necesita que le haga clic emocionalmente. Para un niño más chiquito tiene que ser, lo tengo que experimentar con mi cuerpo. Para un niño de siete años en adelante tiene que ser, me tiene que gustar, tiene que ser como las películas de Disney, tiene que haber un mensaje emocional ahí para que me llegue. Y después, eso no lo vamos a ver hoy, pero ya de los 14 a los 21 es más la parte del intelecto. Ya entra el mero pensar. Por eso los ejercicios ya de niños más grandes en el colegio, etc., o lo que sea, son más cognitivos, porque la mente ya está ahí. Podemos enfocarnos solo en la mente. Entonces, es diferente. El cuerpo, las emociones y el pensamiento son esas tres grandes etapas que describen esos primeros tres septenios. Y, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es muy diferente criar a un niño que está en el segundo septenio en el primero. Sus necesidades van a ser completamente diferentes. Claro, para cada niño son diferentes, pero si están en diferentes septenios, sus necesidades van a ser completamente diferentes. La forma en la que les llegamos va a ser completamente diferente. Si queremos que aprendan algo, si queremos que nos digan algo, tenemos que llegarles por un lado. Entonces, si queremos enseñar a leer a un niño de seis, siete años y le decimos, esta es la S, esta es la T, va a aprender, porque el ser humano, como hablamos, es fielísima y puede hacer muchas cosas, pero tenemos que decirle, mira, la S es como una serpiente y le contamos una historia de la serpiente. Y entonces enfocamos todo el día en hablar. Tenemos que llegarle a esa parte emocional para que el niño pueda entonces entender, mira, vamos a ver la letra T, ¿qué se te imagina a ti que es la T? Y hacemos una obra de teatro con la letra T y hacemos esto y lo otro, porque estamos implicando las emociones del niño. Ahora, esto es importantísimo a tomar en cuenta en el segundo septenio y los niños que están entre los seis, siete, ocho años están como en ese impase y que puede ser difícil porque están dejando de ser niños chiquitos y están empezando a ser, se debaten entre, necesito todavía a mis papás muy cerca, pero yo veo a los demás niños grandes jugar, verán, los grandes, digamos, que juegan y saltan y también quiero ser parte de ese grupo, pero todavía no. Entonces, esas transiciones también es importante como papás notarlas. Pensaba al escucharte, Andrea, que existen también, creo que se dan los dos grupos, los papás que no sé qué es lo que los domina para no dejar crecer a sus hijos y los hijos, como Peter Pan, que no quieren crecer. Entonces, ¿qué está en juego cuando va uno como adulto interrumpiendo, bloqueando o queriendo extender de más esas etapas? Buenísima pregunta. Cada septenio, así como tiene una forma de aprender, cuerpo, emociones y pensamientos, también hay una virtud que uno obtiene cuando uno transita bien cada septenio y es diferente en cada septenio. El primer septenio, la virtud que yo tengo que cultivar o la que yo logro alcanzar es la seguridad, eso es lo que el niño tiene que trabajar en ese primer septenio. En el segundo septenio es la armonía o la belleza y en el tercer septenio es la verdad. ¿Por qué es importante esto y qué tiene que ver con tu pregunta? Si yo logro adquirir la primera virtud, que es la de la seguridad, entonces yo voy a poder pasar a las siguientes etapas de una mejor forma. Los niños que no terminan de crecer es porque probablemente no se les dio la seguridad que necesitaban en ese primer septenio. Eso es muy importante porque creemos que el niño ya tiene cinco años, cuatro años, no, tú ya sos grande, sí, es grande, hay que ponerle retos, pero todavía es un niño chiquito. Entonces tomémonos el tiempo en esos siete años para llenar el vaso de seguridad que necesitan nuestros hijos para que cuando pasen el segundo septenio no estén tratando de llenar el vaso anterior que no se llenó. ¿Me explico? Pero es cansado, por supuesto, estamos apurados en que sean independientes ya. Por supuesto que todos queremos que sean independientes, pero a su tiempo. Por eso es que todos deberíamos hablar de estas etapas. Porque si queremos, si apuramos los procesos, pasa esto que tú dices. Entonces yo me tengo que, siempre tengo que proveer a mis hijos cierta seguridad. Pero especialmente en el primer septenio, mi hijo lo que tiene que saber o mi hija lo que tiene que saber en ese momento es el mundo es un lugar seguro. El niño chiquito no tiene por qué saber que hay peligro afuera. Eso lo va a ver después en su vida. Después lo va a aprender y lo va a poder afrontar correctamente. Si en el primer septenio él cultivó esas herramientas para poder hacer frente a ese mundo difícil. Ok. Los que están siendo testigos de violencia en la casa, ahí eso se pierde. Ajá, se pierde. Porque la seguridad ni siquiera, ni a mi mamá, ni a mí, ni a mis hermanos, ni nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Puede ser que es tan traumático? A mí parece que es otro tema para otro día. No podemos hablar de prevenir la violencia en un país sin atender la primera infancia. No se puede. La violencia en un país, la inseguridad, no tiene solamente que ver con un tema de pobreza o de economía. Pues sí, es otro tema, pero también tiene que ver con esto. Tiene que ver con recursos emocionales. Es un círculo vicioso. Si yo me está acusando mi parte laboral, si no tengo dinero, si esto, es más fácil que yo caiga en un tipo de abuso y negligencia con mis hijos. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Todo tiene que ver. Pero no es solamente esa parte. Ok, desmenucemos un poquito más eso. ¿Qué recursos emocionales tenemos para trasladarles a ellos que les haga sentir seguridad? El amor incondicional de los papás. Que ellos tengan que saber que el amor que yo les tengo no está condicionado a absolutamente nada. No tienen que experimentar violencia física. A los niños no se les pega, no se les toca, pero ni por molestar. El cuerpo de un niño, de una persona, es sagrado. Y cuando lo violentamos es porque nosotros estamos heridos. Porque estamos heridos, exacto, porque no sabemos, era como que respetar, controlar ese impulso también. El niño tiene que saberse protegido en su casa. Y si nos equivocamos porque se nos fue y le pegamos o le gritamos, tenemos que regresar y reparar. Entonces, el niño sabe que va a haber un adulto que está en sintonía con lo que él necesita. ¿Verdad? Que si llora, no lo va a dejar y decir, ay, qué ridículo, Dios, me voy. ¿Verdad? Sino que lo voy a atender. No es consentirle el berriche, es saber que él está en una etapa distinta y que probablemente me necesita un poco más. ¿Verdad? Para poderse regular. Entonces, por eso es que es tan importante este primer septiembre. Porque entonces, si los vamos dejando, se vuelven niños ansiosos. Porque no saben, ahí viene mi mamá y mi papá, no sé si me va a gritar o no, no sé qué me va a decir. Entonces, todo el tiempo están ansiosos. Y cuando llega el papá o la mamá, se le prenden porque no sé cuándo te vas a ir. O no sé si me vas a avisar o no, no sé porque eres rara, eres raro. ¿Verdad? Eso promueve esa ansiedad también. ¿Tú crees que eso tiene que ver en algo? Por ejemplo, hay niños que cuando los mandas al kinder, por primera vez, lloran y vomitan y lo que sea. Y otros que se quedan, te mueven la manita felices y entran a conocer niños. Influye muchísimo la personalidad, ¿verdad? Por supuesto que no, no todos podemos darnos el lujo de no mandar a nuestros hijos a un kinder porque tenemos que trabajar o tenemos cosas que hacer o no tenemos la paciencia, que yo sí creo que es válido que un papá diga, yo no puedo. Mejor que esté el niño en un kinder a que esté en casa con una mamá o un papá que se quieren arrancar los pelos. Entonces, pero es esperable, digamos, así como hay niños que se quedan en el kinder y se van felices por su personalidad, es normal. También es normal un niño que, habría que ver el caso al caso de la Carolina, pero también es bastante normal porque todavía sus centros de seguridad tienen mucho que ver con esos papás. Y elegir un kinder, entonces que los kinders, en realidad, eso no lo digo yo, sino que son investigaciones que han hecho, tienen que emular el ambiente de casa. Por eso hay niñeras. Por eso hay niñeras. No están en escritorio los bebés, ¿verdad? Imagínate. Está ahí como salita de juegos. Y hay como hasta a veces como cocinita, les ponen a hacer una siesta. Porque lo que están tratando de hacer es reflejar el ambiente que hay en casa. Incluso aquí creo que en Guatemala no hay mucho, pero en Europa, en Estados Unidos, creo que en México también hay un artículo que hacen como, digamos que por ejemplo que mi mamá, o que tú dijeras, voy a hacer mi nursery, una mi guardería y toman cinco niños. Entonces te traen cinco niños y tú los cuidas en tu casa. Mira, son otros modelos que cada vez se ven más. Porque lo que queremos regresar es este punto de la seguridad. Que los papás no tienen miedo de hacer sentir seguro a sus hijos, porque eso es lo que necesitan en ese momento. Si el niño logra entender que es un lugar seguro, entonces puede pasar a la siguiente etapa y los encargados de progresar seguridad somos nosotros. Cuando hablabas de la violencia física, me haces pensar también en la no violencia verbal. La no violencia alimentaria, la no violencia verbal. Son varias violencias las que hay que... Dejar a los niños sin comer como castigo, por ejemplo, también es dañino, porque también afecta a la seguridad de nuestros hijos. Porque cómo así que no... El niño no tiene que saber... Se me tuvo que merecer la comida. Claro. Es súper importante, sobre todo que la comida está ligada a este tema también de... Como un lenguaje del amor en el sentido de... Tiene mucho que ver con esa cercanía, esa succión, ese placer que el niño siente cuando come. Hay un confort emocional también que el niño va adquiriendo ahí. Entonces, podemos usar la comida como nada. Nada más que como algo de disfrute, placer, compartir, algo que todos necesitamos a nivel fisiológico. Entonces, este primer... Todos los septenios son importantes, pero obviamente, si la base está bien puesta, entonces va a ser mucho más fácil transitar el siguiente septenio. Entonces, vemos niños que transitaron bien este primer septenio, que entran y cumplen ocho años y fluyen, ¿verdad? Mucho más fácil. La primaria, ya se sientan en sus escritorios. Hay también ese cambio, más o menos ahí. Por eso es que ya se empiezan a más o menos leer, seis, siete años, ocho, a leer, a escribir, a hacer ya más tareas, cosas más independientes. La forma en la que escriben cambian. Su cuerpo, ¿verdad? Cambia, se estiran un poquito más. Desde que se quedan xolcos en pie, les cambia todo. Les cambia su cara. Sí, hasta cómo se quieren vestir, todo. Siguen necesitando, pero entonces entran, es como que antes de los siete años, ellos todavía, incluso este autor, dice que antes de los siete años todavía no han nacido, digamos, al mundo. Todavía están... Siguien vinculados con mamá. ¿Verdad? En su casa, como que en su... ¿Verdad? El mundo es interesante, sí, es interesante, pero es más interesante en mi casa. Por eso es que cuando estábamos más dentro de este encierro de la pandemia, etcétera, pues sí, estábamos preocupados por los niños chiquitos. A mí siempre, mi preocupación siempre fue más los niños más grandes, no tan los niños chiquitos, porque aunque uno estaba cansado y bueno, tendrán los niños, tampoco era como que lo más... Era fácil. Los niños chiquitos en casa, en realidad, tienen todo lo que necesitan. Esa es la realidad. La... ¿Tienen que socializar? Sí, pero la persona más importante para los niños son sus papás. Un niño de siete años, para abajo, sus papás. Yo sé que sí, hay niños que disfrutan compartir con otros niños antes, y no estoy negándolo, pero hablando de lo que más necesitan, sus papás. Ahora, ya niños de ocho años, nueve, lo que tú me decías hace un momento, doce años, sin tu referente social de tus amigos. ¿Qué tragedia? Aislados, eso sí, eso sí. Introvertidos. Eso sí me parecía, porque ya ahí, a esa edad, es, mis papás ya no son tan cool. Te quiero mucho, mamá, pero yo quiero irme a la casa de Juancho. Mis amigos, sí. Yo me quiero ir a la casa de... Yo quiero ir con Anita y me quiero ir con mi amiga y eso es lo normal. Esos niños, eso es lo que a mí más me dolía y que me sigue costando en esa etapa, ¿verdad? Como ellos sí lo necesitan. ¿Verdad? Esa es la diferencia que existe también ahí. Entonces, los niños que tuvieron esta cercanía con sus papás en el primer septenio, pues, transitaron tal vez un poco mejor el encierro, porque tienen esa relación cercana con sus papás. Entonces, ay, qué aburrido, pero bueno, ¿verdad? De plano, pues, lo transitaron mejor. Si no, tal vez hubo más choque con los papás, porque ahora tengo que vincularme con este papá o esta mamá, con el que tal vez no desarrollé una relación. Se puede salvar siempre. Siempre podemos reparar. Lo ideal es no tener que reparar, sino prepararnos, pero siempre podemos reparar. El tema es estar conscientes. ¿Verdad? Pero si ni siquiera te das cuenta del daño que estás haciendo o ya hiciste, ahí sí estamos. Bueno, pero si están escuchando este episodio es porque seguramente sí. Sí. Se quieren dar cuenta. En ese primer septenio, cuando los niños están descubriendo el mundo, cuando se están relacionando con las cosas, que están trepándose, experimentando, lastimándose, se ensucian, o cuando son más chiquitos, que quieren empezar a independizarse, a comer solitos, ya no quieren que les des, quieren ellos, aunque agarren mal el cubierto, y se echen la mitad encima del cuerpo, y la otra mitad, sí cae en la boca. Entonces, y se les da esa libertad, porque empiezan a usar sus deditos como pinzas, y no pueden, hasta como modelo de escuadra, coma por favor, y no vote nada, ¿verdad? Entonces, cuando tienen esa libertad, ¿qué efectos tiene? Versus cuando tienen una disciplina militarizada, y esperan los adultos erróneamente que tengan comportamientos de personas más grandes, cuando apenas están aprendiendo. Se crea un poco como el resentimiento, siempre tienen que haber límites, ¿verdad Carolina? Siempre tienen que existir límites, por ejemplo, yo tengo un bebé que tiene año cuatro meses, entonces está en la etapa que yo lo dejo comer, él tira la mitad de su plato, creo yo, pero mi meta a esta edad es, uno, que él sea independiente, dos, que él, dijiste un punto importante, genere gusto por la comida, que asocie la comida con algo placentero, no como un, tengo que comer, tengo que sucer, tengo que manchar, termino que se estrese, porque entonces después hemos desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, que no sabemos que tienen que ver con esto, porque desde que son chiquitos, el tiempo de comida es estresante, no se manchen, no sé qué, claro, no va a subir el pie a la mesa, pero, pero, un niño chiquitito, que está aprendiendo a comer sólido, que está aprendiendo a, lo va a hacer, ahora, siempre tiene que existir límites, acorde a la edad, él ya tiene un niño cuatro meses, él ya puede entender ciertas cosas, él agarra su vasito de batido, y echa su comida en el vasito, y gordo, y mete la mano, entonces, eso es su gracia ahora, ahí, entonces empieza a pasar, cuando no son de uno, da risa, pero cuando son de uno, no te causa, y te digo, ¿por qué no te causa risa? y entonces, ahorita estamos trabajando justamente en eso, en como, yo le quito su vasito, mi amor, no estás listo para esto, ¿verdad? Porque él, ya lo puede entender un poco más, claro, no le voy a gritar, no le voy a decir, ¿por qué hiciste eso? No, solo, mi amor, no está listo, y alega, claro, alega, mi amor, si no puedo, le traigo otro vasito, ¿verdad? Y obviamente no quiere ese vasito, porque él quiere el otro. Pero, ¿tú por qué eres facilitadora y experta en relaciones funcionales? Sí. ¿Qué hace una mamá que no tiene este conocimiento? Se estresa, se enoja, ya votó el batido, ya se lo he hecho encima, no tengo tiempo, te tengo que cambiar, tenía que llevar a la guardería, al colegio, donde la abuelita, donde sea, y entonces, y entonces viene el ninguneo, el zangoloteo, la palabra brota, el golpe, el... Pero es lo que tú decías, el problema es la expectativa, yo no puedo esperar lo mismo de mi hijo grande, que el mediano, que el chiquito, no puedo, entonces no es, mi esposo me lo dijo, la esposa me dijo, algo le reclameo, perdón José, algo le reclameo, como que le dije, pero ¿por qué le dijiste eso? Y él me dijo, es que están en diferentes etapas, y le dije, tenés toda la razón, tenés toda la razón, le dije, tenés absolutamente toda la razón, el de en medio no está en la misma etapa que el del grande, entonces, sí, es un poco más cansado, pero sí, es lo que toca, las expectativas son diferentes, y explicárselas también a los hermanos, como mi amor, tu hermana, esta chiquita, tienes razón, te votó tu castillo que estabas construyendo, tienes razón que te caiga mal, validarlo, tienes razón que... Pero esta chiquita no lo hace porque, ella es malvada, a veces dicen, ella es malvada porque me votó, porque típico los hermanos chiquitos, está el otro construyendo su torre, y la hermanita y bla. No, y es que por fregarse lo vota, no fue accidente, porque es diferente cuando es accidente, cuando intencionalmente lo votan. Intencional no por maldad, sino intencional, porque están descubriendo lo que es la causa y el efecto, entonces varias, yo hago mi manita aquí, se cae, que chilero, pero aparte, mi hermano se enoja, entonces yo me doy cuenta que mis acciones, no es por maldad, sino se dan cuenta, te imaginas que maravilloso, para un niño darse cuenta, lo que yo hago, en este mundo, tiene una consecuencia, pero ahí va, ¿qué edad es esa? Más o menos. Puede pasar a la, empiezan como al año, uno o dos añitos. Hay niños que controlan eso de volar, y entonces, ah, mi mamá se lo pedí bien, y no me lo quiso dar, le hice el numerito, y sí me lo dio, entonces, numerito funciona, numerito venga cada que yo lo necesite, ¿verdad? Pero ajá, lo que yo quiero cambiar, que claro, es que no es, porque es lo que la gente piensa, no es que mi hijo me está manipulando en mal, si no, yo no estoy leyendo bien sus señales, y lo estoy a orillando a él o a ella, a que me manipule así, porque entonces, si mi hijo todo el día, bajás mi juego de no sé qué, me regalás esto para jugar, me acompañás, y todo el tiempo, no, 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 cuando yo le digo, vamos a las dos dientes, no, ¿por qué? Porque yo todo el santo día, le dije que no a la niña, entonces, de plano que ella me va a decir, mamá, no, entonces, criar a los hijos, es primero que nada una relación, mencionaste algo que creo yo es vital, a la hora de acompañar a nuestros hijos a crecer, y es enseñarles, Andrea, a ser independientes, Dios santo, no son una extensión nuestra, es cierto, estuvieron nueve meses en nuestro vientre, y viene una separación demasiado brusca, pero a todo el mundo la ha vivido, entonces, es como yo puedo enseñarle a mi hijo, a tomar sus propias decisiones, a validárselas, a darle permiso a equivocarse, a ser independiente, todas esas cosas se aprenden ahí desde chiquitos, y no quiero yo, cuando ya tienen veintiuno, empezar a ver, ya toca mi hijito, pero si no se lo fomenté nunca. Sí, lo que te decía, primero, ir acorde a la edad, yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Si yo estoy esperando a mi hijo de cinco, que todavía no me necesite, a veces estoy un poco equivocada, de plano que me voy a necesitar para ciertas cosas, pero yo tengo que ir poniendo retos a mis hijos en cada etapa, que tienen que tener dos características, una, que si sean un poco retadores, o sea, que sean algo que no pueden hacer, pero tampoco tan complicados, que los frustre. O sea, presentarles desafíos. Que sean, ¿verdad? Como que el día yo voy a poder, que no lo sientan, como por ejemplo, mi hijo en medio, se puede poner sus zapatos, que son como que de meter, digamos, que son más fáciles, eso se los puede poner re bien, yo no le voy a decir, mañana te los amarrás, te voy a poner zapato, tenis de amarrar, sería imposible, pero estamos transicionando, a que entonces ahora, te vas a poner tu tenis de velcro, ya no es solamente la pantuflita, ¿verdad? Que eso ya lo puede hacer perfecto, sino que ahora vamos a pasar, a esto de velcro, tenemos que ir midiendo esos retos así, lo que pasa es que requieren el día a día, estar conectados con mis hijos, y ver qué pueden hacer y qué no, porque si no comparto con mis hijos, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Entonces, después es que es tan importante compartir con ellos, y yo diría que sobre todo para cultivar la independencia, es ese balance entre que sientan seguridad, pero que tampoco vamos a estar ahí siempre, por ejemplo, a veces mi hijo me acompaña y vas al baño, ¿sabes qué? Yo me voy a parar en la puerta, me voy a parar a ordenar unas cosas en el cuarto, mientras tú vas al baño, entonces te estoy acompañando, pero no me voy a quedar ahí para la partida todo el tiempo, aquí estoy, ¿me puedes hablar o qué? Te voy a hablar, como que también uno tiene que ser un poco flexible, sentir que se quedó solo, entonces platiquemos, entonces él está ahí y yo estoy hablando, y vamos cada vez, hemos ido cambiando cada vez un poco más para que podamos ir generando esa separación. Y entender cuando ellos también dicen, salite, cuando ellos ya empiezan a buscar su privacidad, cuando su pudor, porque hay niños más pudorosos y otros más desinhibidos, también eso, respetar lo que eso se irrespeta con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Y obviamente lo que te decía, va cambiando según la etapa en la que estén, en el segundo septenio, pues ellos empiezan ya a darse más cuenta de cosas en su cuerpo, también la gente los empieza a tratar diferente en el segundo septenio, ya los tratan más como niños grandes, y ellos se dan cuenta como, ya no me tratan como niño chiquito, una vez les tiene más consideración a los niños más chiquitos, los niños del segundo septenio de 7 a 14 años, pues siguen siendo niños, a veces me dan un poco de sentimiento, porque siguen siendo chiquitos. ¿Sabes dónde se siente así como que más que se les truja uno el corazón cuando los ponen a cuidar a sus hermanitos que son más chiquitos? Sí, Error, 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 ¿Cuánta gente no quiere tener hijos porque vivió eso en exceso? Le tocó ser papá de sus hermanos. A los 9 años. O a las niñas, pero también pensamos a los niños, pero a las niñas que les dicen, y ya tenés novio, bueno, se lo dicen desde antes, ¿verdad? Y tenés novio en el colegio, o qué guapa, no, y por eso soy tan, yo soy tan, como, no sé cuál es la palabra, pero insistente, en cómo vestimos a nuestras hijas y a nuestros hijos también. Hay que vestirlas como niñas, no como una versión adulta en niña, porque eso manda un mensaje, es que va más allá del tema de la moda, va más allá de qué bonita se ve. La ropa que nos ponemos y que le ponemos a nuestras hijas y a nuestros hijos tiene una connotación importante, manda un mensaje, y no estoy diciendo a los demás, a ellas y a ellos también. Mira, como de, ¿en qué etapa también yo estoy? Te hipersexualizan, creo yo. De hipersexualismo a las niñas y a los niños, es tan importante seguir tratando a las niñas, como niñas, que hagan cosas de niñas, porque se va tan rápido al final. ¿Qué pasa con las chiquitas que desarrollan a los 9, 10 años, que ya el cuerpo les cambia, pero su mentecita todavía no maduró, a la edad de 13, 14, 15 años, que desarrollan algunas, entonces, cómo, si tú eres mamá de alguien así, cómo manejar la situación, si hormonalmente hay unos cambios tremendos adentro. Entender que aunque el cuerpo vaya avanzando, a veces la mente y las emociones todavía no están ahí. Lo que hablábamos, sí, el cuerpo nos da un indicador más o menos de, pues, en dónde estamos, pero, más que nadie, los papás conocen a sus hijos y a sus hijas, en este caso a sus hijas, y tienen que saber, que ya desarrolló, no es de que ya se puede casar, me explico, por decir una, no, ok, ya se desarrolló, entonces, no, él le cambió su cuerpo, no, sigue siendo una niña, y es importante poder sostener a esa niña, no en el sentido de que no, que no haga nada, no, pero ir midiendo, la verdad, como, ok, hay niñas que todavía tienen intereses de niña, y nos preocupamos, y a veces pienso, no, está, está bien, ella va a su ritmo, por eso es que esa edad es difícil, tú me lo decías también, esa edad es difícil, porque hay niñas y niños que ya se ven más grandecitos, pero otros más chiquitos, pero, y en realidad el espectro es bastante amplio, verdad, es difícil para los niños, y para ellos también, como que ellos ven, ay, pero esta niña se pone así, pero yo no, a mí me interesa esto, a mí me interesa lo otro, me acuerdo que a uno de mis hijos también, siempre le gustaban más cosas como no tan, digamos, no le gustaba, ahora ya, no le gustaba nada como de superhéroes, y guerra, y pelea, no le encantaba tanto, estaba chiquito todavía, le gustaba como más, y es alto, entonces yo creo que lo percibían a veces como, entonces es difícil, como uno insistir en, te puede gustar todavía esto, y ya, creció, ahora le encanta, pues todo quiere ser superhéroes, todo es, el quien ganó, el malo, el bueno, pero bueno, esto para ilustrar que, es importante conectar con nuestros hijos, de ver en qué etapa van, y entender esto de los septenios también, sobre todo que en esta parte que yo te decía, el segundo septenio, lo que habla mucho de la armonía, la belleza, todo tiene que entrar por las emociones, entonces, es delicado, ¿verdad?, porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos y hijas, en el segundo septenio, que el mundo es hermoso, que es armonioso, encontrarle a todo como esta parte emocional, para entrarles, pero a la vez, que no es lo más importante, ¿verdad?, que la parte visual, no es lo más importante, y los papás de ahora, tienen un gran reto, en cuanto a eso, cuando yo era chiquita, cuando yo tenía 11 años, no había nada, Facebook pues ni nada, no había absolutamente nada, entonces era más fácil para los papás, ahora la tienen más difícil también, entonces los papás que no tengan duda, miedo en pedir ayuda, un papá no tiene, como tú decías, no viene con un manual de instrucciones, para saber que, claro, uno puede investigar, pero está bien también consultar, y pedir un poco de ayuda, y a uno en el rol de abuelo, también entender, que los tiempos son otros, por un lado, y por otro, uno ya tuvo la oportunidad, de educar a sus hijos, y ahora es momento de los hijos, de hacer sustanes, en la educación de los hijos, de sus propios hijos, y que va a ser diferente, el contexto, no mejor ni peor, solamente distinto, yo sí creo que si están más expuestos, el tema, pues todo para otro programa también, pero todo el tema de la tecnología, esa edad, porque de cierta manera, yo no soy antitecnología para niños, solo creo que hay que regular la tecnología bien, porque en este segundo septembro, por ejemplo, cuando ellos empiezan a despertar de ese mundo, y mis papás son importantes todavía, pero mis padres me interesan más, ¿qué pasa cuando la tecnología, es la única forma, digamos, en el confinamiento, que tenían para conectar con sus amigos? Pues entonces, la tecnología es importante, y cada vez más, va siendo importante, entonces, ¿cómo regulamos eso también? ¿Cómo los protegemos? Oía una charla, que hablaba de eso, precisamente sobre cómo cuando estás en este mundo tecnológico, constantemente en contacto con pantallas, tu ojo, porque las imágenes brincan, brincan mucho, o sea, los cambios son muy constantes, y están apareciendo y desapareciendo, entonces, que una buena forma de contrarrestar eso, es la lectura en papel físico, porque eso te hace estar, vas palabra por palabra, línea por línea, página por página, está estático, y tus ojos se van moviendo, en un movimiento más, descansan los ojos, sí, entonces, que eso, ayuda a reducir el sobreestímulo, que están teniendo hoy en día, niños, adolescentes, y adultos, por el efecto pantalla, sí, que lo haga, y que, el tema es que tenemos que igual practicarlo, porque la tecnología llegó para quedarse, ¿verdad? Sí, entonces tampoco, sí, claro, no sobredosificarlos, porque cuando son chiquitos, pero nada, un adulto es su trabajo, es su cualquier cosa, lo que querrás, pero bájele también a ver la televisión, bájele también, o sea, más contacto con la naturaleza, hagan más ejercicio, compartan más cosas, juegos en familia, o sea, todo ese tipo de cosas, no pelean con la tecnología, y sí la contrarrestan un montón. Y en el primer septiembre, sí podemos casi que, casi que eliminarla, yo no estoy tan contra la tecnología, pero ese es el momento donde podemos aprovechar para no usarla tanto, porque después la vamos a usar toda la vida. Pero es la nana, ahora la tecnología es la nana, sí, sí, está inquieto, está molestando, ya se aburrió, pa, sí, y también con la expectativa que tenemos de los niños, porque entonces si esperamos que el niño de cinco años esté tranquilo, de tres, entonces la expectativa, me acuerdo que alguna vez una mamá me dijo, es que no puede ser, Andrea, esto debería de ser más fácil, no debería ser tan así, su hijo es chiquito, entonces yo le dije, no, es que sí es difícil, así es como tiene que ser, lo que pasa es que tenemos en mente la idea del anuncio de televisión, donde está el niño jugando y sonriendo de la mamá, mientras la mamá trabaja en la computadora, mentira, eso no pasa. ¿Sabes qué sí pasa Andrea con el tiempo? Es que dura tan poquito cada etapa, de verdad, no se quedan sin gatear 40 años, se quedan sin gatear unos mesesitos, y empiezan a caminar con inseguridad un periodo cortito, y después ya vuelves corriendo, ya los desaltando, cada periodo dura tan poco, y es de verdad, lo que lo hace difícil, es lo que uno cree que es difícil, porque, les prometo, hoy como abuela, yo puedo decir, pasa tan rápido el tiempo, y desaprovechamos muchos momentos, de más vínculo, de más amor, de más incondicionalidad, y más rígidos, perdemos el tiempo, en ser más rígidos, en exigencias, en castigo, en consecuencias, y no, no, les prometo que no es así, y luego, en la vida, cuando ya eres un adulto de mi edad o mayor, o te llega el momento de la muerte, te vas a arrepentir, cuando estés en las puertas de la muerte, dicen los expertos, porque hay estudios sobre eso, de todo aquello que no te diste permiso a hacer, más que de las metidas de pata, no te vas a arrepentir tanto de tus metidas de pata, como de todo aquello que no te diste permiso a hacer, entonces, yo le agregaría ahorita, a tus hijos, claro, pero si no te das permiso a ti, que les vas a estar dando permiso a los niños, entonces, sí, la expectativa es el, por eso que es importante saber de este tema, es saber que un niño de siete años, está en esa transición, que de repente se empiezan a ver regresiones en niños, es porque ellos mismos deben de sentir, pero mi cuerpo me está cambiando, pero, si para uno de adultos, cuando uno está en una transición, uno se empieza a ver a las arrugas, canas, es difícil ver el cuerpo cambiar, pero uno tiene las herramientas para decir, bueno, estoy creciendo, esta es la vida, estoy madurando, uno tiene esas herramientas cognitivas, un niño, ¿qué sentirá? Inseguridad. De ver que su cuerpo está cambiando, y fíjate que tampoco lo trabajamos en la infancia y en la adolescencia, que cuando pasamos a ser adultos jóvenes en adelante, toda esa, eso por eso es que nos produce la incertidumbre, nos produce pavor, porque según nosotros tenemos, el tener cierto conocimiento de algo te da seguridad, no, la seguridad te la va a dar cuando ya pusiste, te pusiste en movimiento, accionaste, y viste que era más el ruido que tenías en la cabeza, que el peligro que en realidad había en eso que querías accionar, entonces, si nosotros no aprendemos a modificar todo eso, vamos a morir teniéndole miedo a lo nuevo, a la incertidumbre, al fracaso, a todo, y nos falta confianza, Andrea, en todas las etapas, nos falta confianza. Y realismo, como que en el sentido de, la maternidad y la paternidad no son convenientes, me explico, no, no es conveniente, yo tengo siete años de estarme levantando todos los días a las cinco y media de la mañana, porque alguno se despierta, no es conveniente, pero voy a sufrir por eso, no, pues voy a estar cansada, pero cada etapa va a tener su reto, entonces, y eso significa que yo voy a tener que sufrir por eso, no, tengo que aceptar que es un poco difícil, pero por qué no mejor el hijo gozármelo, ¿verdad?, porque se pasa tan rápido, pero si tenemos esta expectativa como esta dama que me decía, Alejandra, es que debería ser más fácil, estamos asumiendo que la paternidad es conveniente y no lo es, toca hacer sacrificios, pues sí, pero no sacrificio como, ay, sacrificio, no, no, sacrificio como, bueno, esto es lo que implica de mi parte, porque entonces cuando creemos que es conveniente, esperamos que nuestros hijos nos la hagan conveniente, entonces les ponemos encima una carga que no les corresponde, porque su trabajo es ser niños o adolescentes, no es hacernos la tarea más fácil, porque tendrán que ser tan complicado y difícil, no es complicado y difícil, es una niña, es una niña de 7 años, 8 años, 8 años, 10 años, 12 años, 14 años, 15 años, 18 años, no están aquí para hacernos la vida más fácil, y como tampoco nos enseñaron que cada uno viene con su temperamento, tiene su carácter y una personalidad que lo hace ser como es y no como nosotros quisiéramos que fuera, entonces te toca surtido, tú lo puedes ver en tus tres hijos, te toca surtidito, entonces diciendo, Dios santo, me fue más fácil criar a este que a esta, en algunos aspectos con uno y en otros aspectos con el otro, entonces la vida no lo da surtido, porque nos quiere bien preparados, y gozarte en el camino, porque como hablamos al principio, de todas maneras, vamos a salir de esto, yo me acuerdo que alguna vez, creo que mi hermano, alguien me compartió algo que le dijeron como, es que no sé si estudiar otra cosa en la U o algo así, porque ya tengo 32 años y ya estoy grande para meterme en la universidad, algo así, era el tema que le había dicho el amigo, y esta persona le dijo, de todas maneras vas a cumplir 35 años en algún momento, entonces, ¿qué te importa si te vas a meter a la U a los 30? ¿verdad? Porque de todas maneras vas a cumplir 35, o vas a cumplir 35, habiendo seguido tu sueño, o igual vas a cumplir 35 sin haberlo seguido, el tiempo es inexorable, pasa, de todas maneras va a pasar, de todas maneras los hijos, de los que sufrieron con los niños chiquitos, y los que no, los niños todos van a crecer, va a pasar el tiempo, y como va a pasar el tiempo por mandato biológico, los niños van a alcanzar ciertos hitos, los van a haber alcanzado, con una relación armoniosa con nosotros, o con una relación, era lastimada con nosotros, esa es la opción, porque de todas maneras van a cumplir años, y van a crecer. Y esos primeros 7 años, son la base para que los siguientes 7, se desarrollen sin tanto caos, la adolescencia, que a mucha gente le para el pelo, yo creo que es una etapa hermosa, cuando los empiezas a ver convertirse en mini adultos, porque eso es lo que son, esos tanes, o esos espacios que piden de libertad, de confianza, de autonomía, que dice uno, y que aún así regresa, si no se los das, que lo van a ir a comprar a la tienda, no, se los tienes que dar tú, que tú se supone que eres su lugar seguro. Y que eso es importante también, o sea, eso no lo podemos, no es, los adolescentes que son cercanos a sus papás, no son cercanos por lo que están naciendo ahorita, son cercanos por lo que hicieron cuando eran chiquitos. Porque si a mi mamá le parecía interesante, o a mi papá le parecía interesante, los 30 colores de pintones que yo tenía para mis muñecas, en ese momento, cuando mi papá, ah la verdad que lindo, quiero enseñarme, y el papá, pero hizo el intento, de adentrarse en el mundo de su hija. Entonces cuando es adolescente, para ella en ese momento, el pintaguñas es el neck plus ultra de la vida, o sea, eso para ella es, el papá está pensando que el contador, que la deuda, que pagar esto, que la comida, que el súper, pero detiene ese mundo, se mete en el mundo de su hija, de los pintaguñas, y le hace sentir que es igual de importante para él. Entonces la niña dice, mi mundo es importante para mi papá. Entonces cuando cumple 15 años, 16 años, le va a ir a contar, papá, me gusta este chavo, mira, y a él le gusta mi amiga, y estoy triste por eso, pero va a buscar a su papá, no porque el papá en ese, porque el papá le interesó. Se metió en su mundo cuando era chiquita. Colores de pintaguñas que la niña le enseñó. Entonces tenemos que ver de big picture, como decimos, tenemos, tenemos que, porque si solo vemos, ay no, qué aburrido sentarme ahorita a jugar, pues sí, a veces es aburrido, y a veces podemos nos centrarnos a jugar con nuestros hijos, es válido, pero a veces tenemos que ver, es que si yo quiero que después, yo tenga esa relación con ellos, tengo que interesarme en su mundo ahorita. A uno le pasa de adulto, te imaginas una persona que todo el tiempo te dice, le invitas a tu programa, no, no puedo, no quiero, no te hace ningún favor, no quieren nada contigo, y después te pide un favor, tú decís, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, igual con los hijos. Es igual, es exactamente, de adulto nos parece tan obvio, pero no lo podemos ver con los niños, una persona que nunca te quiere ayudar, nunca te quiere hacer un favor, nunca quiere compartir contigo, pero cuando lees algo te gusta, uno dice, no chulito, y con razón, te vamos a decir, no chulito, con razón, pero nos extrañamos cuando nuestros hijos dicen, vamos a la edad, y dicen, no, pues no, ¿verdad? Porque, como el adolescente que se o mata la puerta en la cara, pues yo pienso, pues tiene un poco de razón, tal vez a veces también, entonces, este septiembre es importante por eso, y lo otro que, que no quiero que terminemos de decirlo, es, en esos primeros siete años es cansado, porque los hijos nos buscan para todo, yo les digo a mi hijo que tengo, parezco a esa mamá, como los patitos que van en el lago, voy caminando, y van los tres atrás míos, pero a donde yo vaya, yo no puedo, no se conozco la privacidad, después, cuando cumplen siete años, ellos empiezan ya a buscarlo a uno menos, ¿verdad? Pero, uno siente rico, por supuesto, pero ahí viene como que este cambio, ya no nos buscan tanto, pero no quiere decir, que no necesitan que los busquemos, ya nos toca a nosotros, entonces ahora, buscarlos, porque no quiere decir, que ellos lo dejen de necesitar, ¿verdad? ok, mi amor, solo sería saber que tú, no nos tomemos tan literal lo que nos dice, con los adolescentes igual, ¿verdad? Que no nos hablen todo el día, no cae nada mal, llegar y mira, te traje una plato de fruta que te gusta, aunque no quería eso, ok, ¿verdad? también es una etapa complicada, pero, es justo en esa etapa, el seduce septenio, donde hay esa transición, que uno dice, ok, ahora me va a tocar un poco más buscarlos a ellos, porque ya no van a estar tan interesados, ellos, pero no quiere decir que no los necesiten. Si es que, desde esos cambios tan fuertes, que hay en el cuerpo, tanto en niños, como en niñas, el acostumbrarte, se vuelven un poco torpes, algunos crecen los pies, crecen los brazos, crecen las piernas, les sale acné, se ven raros, porque les cambia la nariz, la cara, las acciones, se ven un poco deformes, se ven raros, es cierto, uno se ve raro, pues yo me acuerdo, yo miraba el pelo, la ropa no te queda, es difícil, y eso genera frustración, adaptarte a tu nuevo cuerpo, reconocerles, como que tienes razón, a veces uno está muy metido en su mundo de adulto, y eso no es un problema, pues para ellos en ese momento, sí es un problema, y hay que reconocérselos, si tienen acné, ahí me pasó, yo tuve acné fuerte, tarde ya, adolescente, pero más tarde, y yo era el único que quería que me dijeran, sí, es importante, porque, porque me siento horrible, y lo que quería oír en ese momento era eso. Es que como que desaparece la cara, somos el barro, somos la espinilla, somos el diente torcido, somos la oreja grande, y no somos eso, pero el adolescente lo vive como eso. Primero hay que patizar con ellos, como de eso que ellos están viviendo, tenemos que adentrarnos en el mundo de nuestros hijos, en el primer septenio, darles mucha seguridad en el sentido de que ahí estamos, porque después naturalmente se van a alejar, biológicamente, el punto es de que se van a alejar y se van a alejar, lo que queremos es ver cómo se van a alejar, de eso es que depende la relación que tenemos con ellos, o se van a alejar sabiendo que siempre pueden regresar cuando lo necesiten, o se van a alejar y cuando quieran regresar no lo van a hacer, o van a regresar dudando, y cuando se van a alejar y se van a alejar y se van a ir, ¿cómo queremos que se alejen de nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y se van temporalmente, porque llega otra etapa, donde tú regresas voluntaria y amorosamente a la casa de tus papás, pero ahí estás hablando de 20, tal vez ya los 35 años, los 7 por 5, 35, como en esa quinta, sexta, y ahí ya hay un deseo de estar nuevamente con tus papás, pero ya es a una relación de adulto a adulto. Y si de alguna forma te sé, pero es que los papás lo hacen mejor de lo que piensan, a veces uno piensa, soy un mal papá, no, no, lo están haciendo probablemente mucho mejor de lo que piensan, hay que cambiar algunas cositas tal vez, pero cuando uno regresa, hay muchos adultos que no, que no regresan a sus papás, no regresan porque era un lugar tóxico, era un lugar tóxico, y se dan cuenta de eso, y eso es triste, porque a veces los papás quieren que los hijos estén ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, Beatriz, cuando puede el adulto regresar con sus papás, voluntariamente a tener esa relación de adulto con adulto, los hijos de ellos, o sea, nuestros nietos, vienen a casa también con la misma alegría, con frecuencia, con la comodidad, sienten, sienten rico, porque sí se hacen y logran cosas en casa de los abuelos, que en casa de los papás no se tienen. Es que la casa de los abuelos es la casa, eso está para otro tema también, pero la casa de los abuelos es el niño que tenga el lujo de tener abuelos, que lo aman, que lo quieren, ese es otro tipo de lujo. Es que ahí sí amas, tristemente, que ojalá lo hiciéramos con los hijos desde siempre, a los nietos se les ama con más amor incondicional. es diferente, es un diferente tipo de amor, porque ya es, es un amor también más sabio. Claro, ya no existe esa, esa tarea difícil, y todo lo estoy encerrando entre comillas, de educar, de formar personas de bien, de corregir, de, no, uno dice, Dios santo, yo hice lo mismo, qué barbaridad, las tonteras, Andrea, que nos perdemos. Tal vez es importante, lo que yo diría Carolina, es, también los abuelos son importantes para los papás, me refiero a que, también los, los hijos que darán a sus papás, necesitan a sus papás, no para que los critiquen, que le digan, relajate, sino, mi hija o mi hijo, yo sé que esto es difícil, pero lo estás haciendo bien, ¿verdad? Porque a veces recibo papás que me dicen, es que mis papás, todo me critican, todo, 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 y también lo que necesitamos es seguir siendo papás amorosos, que la mamá que llega con su hija al posparto, y que la ayuda, y que está con ella, no para juzgarla, sino para sostener a la hija, para que la hija pueda sostener al nieto, porque eso es lo que se necesita en ese momento, los papás, siempre van a tener una función de papás, con sus hijos. Sí, y a mis hijos si les puedo decir, veo tal situación, mi percepción es que te estás perdiendo en esto, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero evalúalo, solo sopésalo, porque, yo también ya por esa edad, claro, es que de verdad son muchas las metidas de pata, como papá. Pero sobre todo, pero no descuidar la parte emocional, ese es mi punto, que los papás pueden seguir dando a los hijos, un papá siempre puede, y se siente bien uno poder tener ese rol de papá, siempre también, pero desde el lugar más amoroso, verdad, como, ay, veo que estás cansada, te preparo un tutecito, porque, sabes que, sentarte un rato, comé tu comida caliente, voy a ver a los niños un rato, para que tú descanses, verdad, como que, los papás también necesitan sentirse sostenidos y acompañados, ¿verdad? Por sus papás. Por sus papás. Y eso puede traer una nueva, una nueva versión a la relación, porque entonces, yo de mamá que pensé, abuela, que ya no, mis hijos no me necesitan, me doy cuenta que mis hijos me necesitan todavía, y es bonito sentir que los hijos, digamos, de un punto de vista sano, pero que mi hija todavía me necesita, yo puedo hacer muchísimo por mis nietos, al hacer por mis hijos todavía, ¿verdad? Eso también es otra parte importante. Sí, se sanan los vínculos. Se sanan los vínculos. Sí, se sanan los vínculos. Uno puede reparar, ¿verdad? Qué importante sería eso, como que poder decirlo, poder, creo que es un bonito tema también. Sí, como tú decías al inicio, reparar siempre. Siempre. Al ser posible. Siempre. Pero, te tienes que dar cuenta, que estás lastimando, o que ya lastimaste, y que, ah, ya la eché a perder, ya metí la pata. No, se puede rectificar. No importa que ya tengamos, o que ya tengan nuestros hijos, yo creo que es más, ese ejemplo que se le puede dar a los hijos, si les podemos pedir perdón, si podemos reivindicarnos, y buscar hacer las cosas de una manera diferente, enriquecemos no solo nuestro núcleo familiar, sino enriquecemos el mundo. Sí. Porque eso quiere decir que está vibrando más amor, mientras más familias haya amándose, respetándose, aceptándose, en el buen sentido de la palabra, como son, porque aceptar no quiere decir, ah, tú pegas, pégame. No, o sea, no, 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 no es eso, aceptar. Entonces, vamos a hacer que la energía de crianza colectiva sea más, sea mejor, más amorosa. Sí, sí, siempre lo podemos hacer, y esta herramienta de los septenios, pues les puede servir, les puede servir para entender, ok, mis hijos están en una etapa diferente, yo también, nosotros vamos a hablar el otro día también, Carolina, pero sigue aplicando en la vida adulta, en qué etapa estoy, en qué, digamos, cada siete años más o menos la vida fluye y cambia, entonces, si uno mira para atrás, hay amistades que solo las tuve en ese septenio, y después, y no es que la amistad estuvo mala, y a veces tratamos como de recuperar amistades que tuve en ese trabajo, y solo ya no funciona, y también poder soltar, es que eso era de otra etapa, fluir, verdad, cada siete años, lo que yo, darme permiso, y con esto vamos a ir terminando, pero, darme permiso de querer cosas diferentes, verdad, es como cuando a veces hay chistes que llegan, pero yo me acuerdo que a ti te gustaban antes los Power Rangers, o yo no sé, los Tortugas Ninja, sí, pero es que ya me gusta otra cosa, claro, verdad, también uno de adulto, se vale, sí, y a veces juzgamos a la gente, y decimos, ella cómo cambió, ella no era así, y yo pienso, pues tiene derecho a cambiar, claro, verdad, ella no era así, qué chilero cómo cambió, porque qué mal, a veces lo vemos como, ante todo si te convenía que fuera de esa forma, exacto, es que ese es el punto, a veces decimos, esta persona un día me dijo que a esta persona le caía re mal, y ahora son íntimas, y a veces pienso, bueno, hay de todo, verdad, pero tal vez cambió, tal vez se dio cuenta que la estaba juzgando mal, tal vez la otra persona le pidió perdón, no sabemos, tenemos que ver el cambio un poco mejor, entonces también soltarlo, también estoy insistiendo, o tal vez estoy en ese trabajo, y me encanta la empresa en la que trabajo, me encanta, pero siento que ya no hago clic, y me da pena renunciar, porque yo digo, ala, mi jefe ha sido tan nice conmigo, me ha ido tan bien, no sé por qué me quiero ir, y a veces yo pienso, pues tal vez porque ya cumpliste tu ciclo, ahí, estás en otro septenio, quieres cosas diferentes, tu vida, si todos los que estamos aquí, vemos para atrás hace siete años, esto es lo que todos, ni nos imaginaríamos que estaríamos aquí sentados, o con la vida que tenemos, tal vez un poco pues, pero hay cosas que también no nos imaginamos, solo con decir la pandemia, nadie la vio venir hace siete años, entonces, entonces, saber, que eso puede cambiar, y que tenemos derecho a cambiar, y que todo cumple su ciclo también. Y los cambios requieren adaptación, ¿verdad? Y quien mejor se adapta al cambio, es quien mejor sobrevive, y decías, algo, anoté aquí yo, de alguna forma, Andrea, arrastramos parte de cada uno de esos septenios que hemos vivido, no me digas que así de adultos como estamos, de repente no hacemos berrinche, Hacemos cosas de niño chiquito, botamos el vaso de agua, la copa de vino, o sea, nos manchamos la ropa de comida, rompemos cosas, o sea, vamos, y cuando somos viejitos, ancianos, ves tú, cómo se parecen, cómo vuelve uno como a esa fase, desde, ay, de pequeña para aprender a caminar, necesité de una araña, de adulto necesito un andador, un bastón. Y esas realizaciones cuando llegan son bonitas, yo las veo así, pero pasó algo muy curioso que estábamos almorzando con mi familia, y estaba mi abuelita y mi papá, y mi abuelita hizo así, y le botó todo el vaso de agua encima a mi papá, pero yo en ese momento. ¿Mamá de él o suegra? Mamá de él. Ah, ok, ok. Y yo lo vi, o sea, yo en ese momento. Como reacción, ¿no? O sea, yo lo vi en cámara lenta, esto fue, pero yo lo que pensé, creo que lo que todos, mi papá también pensó en ese momento fue, obviamente le cayó como bomba que el foremo, pero yo, obviamente el mensaje ahí era saber ni cuántas veces yo le boté el vaso de agua encima. De leche, de fresco. ¿Cómo voy ahorita a enojarme con mi mamá? Y exactamente, mi papá solo hizo así como, y era, no digo. Claro, pero el lenguaje corporal lo dijo todo. No, pero me encantó ver eso, me encantó, porque yo creo que todos pensamos lo mismo, tanto mi abuela como él, como yo, que también nadie me ha dado cuenta, yo estaba muy pendiente, pero me encantó ver a mi papá también reaccionar así, porque yo dije, pues sí, ¿verdad? Pues sí. De alguna forma regresamos un poco a ese primer septenio, si tenemos la oportunidad de vivir más de 80, 90 o más años, porque nos ponemos un poco torpes, un poco lentos, un poco desesperamos, entonces ya nuestros hijos, porque no me apuro, porque como lento, porque, o sea, todo lo mismo que nuestros papás, nosotros les decíamos a nuestros hijos o nuestros papás nos dijeron a nosotros. Entonces, se repite, sí, vivamos cada etapa con el regalo que cada etapa trae, porque no por mucho enojarnos o tener ansiedad, vamos a acelerarlo, no hagamos adultos en cuerpo de niño, porque les estaríamos robando su infancia y eso sería una crueldad de parte nuestra, permitámosle vivir cada etapa a los adolescentes, leamos más sobre esa etapa, porque no es tan caótica como, yo te lo puedo decir, que ya tuve cinco adolescentes, y no es tan caótica. Probablemente porque tenías un buen vínculo con ellos también. Y porque mi brecha generacional entre ellos y yo es muy cortita. Pero más que eso, es porque estoy segura que los criaste muy seguros. Yo les quisiera dar mucha libertad, mucha confianza, mucha autonomía, independencia, cosa que yo quería para mí. Claro, me acuerdo, me contaste. Entonces se los doy a mis hijos y tú los ves ahora a ellos dándoselo a sus hijos. Con seguridad. Claro. Tranquilidad. No se perdieron. No. Ellos eran el bicho raro en su época, porque a ti tus papás no te dicen nada que es a la una de la mañana cuando vas a la fiesta o a las dos. Sí. No. Confían en mí. Claro. Confían en mí. Entonces, mientras los otros papás, ¿dónde está? Ya llegaste. ¿A qué hora? ¿Qué te pasa? ¿A qué hora quedamos? No sé qué hora. O sea, toda esa exigencia que viene del miedo, que viene del control, que viene de creer que si presionas, castigas, sos un ogro, vas a ser personas de bien. Es todo lo contrario. No. Es todo lo contrario. Tus hijos huyen de ti. Huyen. Entonces, hoy vemos la relación que tenemos con ellos, la relación que tenemos con nuestros nietos, el papel que están haciendo mis hijos ya como hijos con universitarios. y cuando ellos sean abuelos, ya los quiero ver. Padre, me permita ver a mis hijos siendo abuelos, porque los voy a ver chochando lo que no está escrito y comprendiendo, porque me decía, madre, ¿cómo es posible que tú les estés enseñando cosas a las que a nosotros nos castigabas? Por las que a nosotros nos castigabas. Espérate cuando seas abuelo. Es otro rol. Sí, o sea, se ven las cosas de una manera diferente. Entonces, amarlos creo que es el mejor regalo que podemos hacer por ellos, dedicarles tiempo, porque cuando son chiquitos es cuando más lo necesitan, no es que después no, pero es cuando más valor tiene para ellos. Después el tiempo que nosotros cuando estamos viejos y ya no trabajamos, y entonces ahí sí tenemos tiempo, nos van a mandar a la fregada. No, no es así. Entonces, disfrutemos cada etapa y sigamos aprendiendo, porque esto es hermoso. Es decir, yo de mi nieto que tiene un grado de autismo, lo que él nos enseña a nosotros sobre la crianza, sobre cómo es cada ser humano. Tengo un sobrino que es down. Lo que él me enseña del amor incondicional, de la facilidad que tiene para ser feliz, con poquito. Andrea, entonces tú decís, y así cada cosa, si abrimos los ojos y los sentidos y el corazón, vamos a ver que convivir es de las cosas más hermosas que tenemos para conocernos. Y mientras más nos conozcamos, más nos vamos a poder amar y mientras más nos amemos, vamos a podernos desafiar mutuamente, vamos a podernos sostener, comprender y acompañar el resto del camino de una manera más, más lógica, más como debería decir, más como con más sentido común. Más sentido, que haga más sentido y entender la etapa en la que están, creo que es importante entender la etapa en la que están nuestros hijos. Es una herramienta valiosa, saber más o menos qué esperar y qué no. Creo que ganamos un montón. Pues muchísimas gracias, Andrea. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Andrea Cabrera Lara? Si es en Instagram, está como arroba andrea punto Lara. En Facebook como Andrea Cabrera de Lara, guión psicóloga cotidiana. Psicología cotidiana, sí, me pueden buscar, se ponen Andrea Cabrera Lara y aparece la página. Andrea Cabrera de Lara. Sí, ahí aparece. Y su página web www.andreacabreralara.com Y si usted no se ha suscrito, lo invitamos, lo haga, se suscriba en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt que como Carolina la Mujer de Hoy nos encuentra en todas las redes sociales. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Un abrazo. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy